¿Qué es lo que voy a hablar del proyecto de modificación a ley de monumentos nacionales? Yo lo que voy a hablar es del proyecto de modificación a ley de monumentos nacionales, a la cual ha sido referencia recién Fernando. Es un proyecto que está contemplado en el programa de gobierno del presidente en tres ejes principales que voy a pasar a describir. De hecho, coinciden bastante con la introducción que hizo la misma Carmen Drogueta en relación a los temas de orgánica, categorías y gestión o financiamiento. Son como los tres ejes que menciona el programa de gobierno. Como también decía Fernando, el proyecto de modificación de ley de monumentos nacionales es una iniciativa, un deseo antiguo en el país. Desde que la ley se promulga el 70, ya se empezaron a hacer muchas mociones para su modificación y la verdad esperamos que en el momento que ha llegado al país ahora, con fuerzas de diferentes lados, de comunidades, de gremios, de academias, podamos finalmente sacar adelante este cambio legal que la verdad es que es tan fundamental para el país y que nosotros creemos que cuenta con una transversalidad social, técnica y política bastante grande. Aquí están los tres ejes que mencionaba. La composición del Consejo de Monumentos Nacionales, uno de los ámbitos va a ser revisado y no solo su composición, sino que también la manera de operar en el territorio. Ya vamos a decir por qué. Segundo, los tipos y los procedimientos de declaratoria, básicamente los temas que tienen que ver con los conceptos. Y en tercer lugar, generar un sistema de compensación e incentivos que permita transitar desde un paradigma legalista de la protección del patrimonio a uno que contemple su protección efectiva. Y luego hay otras, que nosotros le llamamos otras propuestas, pero que tienen que ver con toda la lógica de los inventarios, del aumento de penas, de multas, de tipificación de delitos y otras cosas más que también voy a tocar. En cuanto al primer punto, composición, voy a tratar de ir más o menos rápido, pero la Ley del 70 de Monumentos Nacionales, en general nosotros nos referimos mucho a la Ley del 70, pero esa ley está basada en un decreto del año 1925. Y el decreto del 25 es el que define que existe un Consejo de Monumentos Nacionales que opera a nivel centralizado, que tiene una determinada composición. El 25 eran 15 miembros. Define que existen tres categorías de protección. El monumento arqueológico, el monumento histórico y el monumento público. Categorías que pasan tal cual a la Ley del 70. Y también define la estructura de pena y de tipificación de daños, de delitos. Ese decreto, en realidad, cristaliza en Ley del 70 y se le agregan otras cosas. O sea, digamos, se perfecciona el decreto del 25 incorporando categorías nuevas, como las zonas típicas. O sea, la visión territorial aparece el 70, subordinada al monumento histórico en los artículos de la Ley del Monumentos, que protegen las zonas típicas. Y además se incorporan nuevas categorías de protección. O sea, perdón, nuevos consejeros al Consejo, que se mantiene como un órgano nacional, que ve todo desde Santiago, etc. Una de esas incorporaciones más sustantivas es que la vicepresidencia ejecutiva del Consejo la empieza a ejercer el director de la DIVAM, de la Dirección de Biblioteca Archivo Museo, órgano que el 25 no existía. Y eso me parece que genera una de las anomalías institucionales más grandes de los últimos 50 años, que quizás la vamos a tocar después. Y además se incorpora como tema bien central que los sitios arqueológicos y paleontológicos son propiedades del Estado y están protegidos por el simple Ministerio de la Ley. Esa disposición es súper profunda dentro de nuestra normativa. Lo que se propone, en atención a esto, es tener consejos regionales de patrimonio cultural. Estamos planteando que existan a lo largo de todo Chile consejos de patrimonio cultural resolutivo en todas las regiones de Chile. ¿Qué significa resolutivo? Que todos los ámbitos de intervención que se vean en las categorías actuales o en las que las sucedan. Voy a hablar al tiro de las categorías que se están planteando. Pero digamos, en todos los inmuebles, en todas las zonas, en todos los sitios arqueológicos, paleontológicos, instalación de monumentos públicos, y hasta que no tengamos servicio de biodiversidad en medio ambiente, con las intervenciones en santuarios de la naturaleza, todo eso se ve desde la región completo. Además de otras disposiciones ligadas a registros regionales de patrimonio y otras. Y a la vez, que esos consejos mantengan una composición equilibrada entre órganos técnicos del Estado y también de la sociedad civil. Pero entendiendo el Consejo del Patrimonio Cultural, o actual Consejo de Monumentos Nacionales, no como un COSOC, el Consejo no es un Consejo de la Sociedad Civil. El Consejo es un órgano técnico del Estado que se hace apuntalar o que complementa su quehacer con visiones de otro estamento. Y a nivel nacional, mantener un Consejo Nacional del Patrimonio Cultural que tenga una facultad mucho más concentrada en las declaratorias de nuevos bienes, así como en la inscripción o en inventario de los elementos de patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué significa eso? Que previo informe de las regiones, este Consejo Nacional va a tener una facultad mucho mayor en construir la nómina de nuevas declaratorias. Solo para que se hagan una idea. El año pasado hicimos una licitación para poder tener arriba de la mesa cuántas declaratorias estaban pendientes para ser respondidas de parte del Consejo de Monumentos Nacionales hoy. Teníamos una idea, mira, son más de 100, no sé qué, ya. La pega fue ir desde el año 35, que es desde que tenemos acta, hasta el 2018. Y tenemos 540 declaratorias sin responder desde el año 35 a la fecha. O sea, no sé, a mí me parece una barbaridad, una cuestión como impresionante, y también impresionante para reflexionar por qué algunas se ponen arriba de la lista y otras no, qué criterios tenemos para proteger unas y otras no, por qué se concentra cerca del 50%, 55% de todas las declaratorias de Chile entre Coquimbo y Bio Bio, etc. O sea, la construcción de un órgano centralista también ha construido una visión del patrimonio centralista generando una ilusión de que el patrimonio cultural en Chile se concentra en la zona donde el español consolidó, digamos, el imperio de la primera época. Pero todos los bienes patrimoniales más en el extremo norte, digamos, territorios, guerra del Pacífico, o toda la zona extremo sur no está suficientemente equilibrada ni relevada al punto tal que en la Tierra del Fuego no tenemos ninguna de las estancias magallánicas, por ejemplo, inscritas. Eso es para que nos hagamos una idea de en qué incide también tener un órgano centralista. O sea, no es solamente un problema burocrático, no es solamente que sea un cuello de botella o toda la intervención en Chile, que lo es, sino que también que en la construcción política, el imaginario de patrimonio, ese tema distorsiona. Y aquí ya lo mencioné con las regionales resolutivas, así que vamos a saltar esta lámina. Luego, a nivel de los tipos de procedimientos declaratorios, se ha adelantado aquí la necesidad de actualizar nuestras categorías de protección. Primero, incorporando el patrimonio cultural inmaterial. Chile ha ratificado una serie de instrumentos internacionales, la mencionaba también Fernando, la Convención del 72 de Patrimonio Cultural y Natural, la Convención del 2003 de Patrimonio Inmaterial, pero también la del 70 de tráfico y lícito de bienes culturales o la del manejo de bienes culturales en contexto de conflicto armado del año 50. Todas esas disposiciones internacionales no han sido recogidas en nuestra legislación, al menos en términos de categoría, y hemos operado, por ejemplo, para proteger patrimonio inmaterial en base a puros programas, pero sin leyes locales, y no solo lo inmaterial, que se incorpora aquí como un título completo, y después podemos conversar en detalle de eso, sino que también categorías que hoy día son mucho más operativas, por ejemplo, para manejar otras dimensiones del patrimonio hoy. Voy a mencionar algunas, paisajes culturales. Hace rato que Chile viene protegiendo paisajes culturales como zonas típicas, y la verdad es que un instrumento que no fue pensado para ese fin no es suficientemente útil para su protección, y voy a explicar también un poquito ahora por qué. Se contempla, por lo tanto, la incorporación o la actualización de las categorías de protección bajo el paradigma de transitar desde una visión monumentalista a una que ponga el foco en el patrimonio cultural. Y nosotros también, obviamente, y eso no es ninguna novedad, hemos detectado que hay un uso de ciertas categorías de la ley de monumentos nacionales para corregir, para equilibrar ciertos otros instrumentos legales que han demostrado ser imperfectos, por ejemplo, el manejo del territorio, como han sido los planes reguladores comunales. O sea, muchas de las falencias de un plan regulador comunal hoy día se están supliendo por la protección de zonas típicas, y eso es válido a nivel de sociedad, pero es muy complejo a nivel normativo, porque un instrumento está diseñado por una cosa, los planes reguladores para otra cosa, y pareciera que una se contrapone a la otra cuando en realidad, si vemos tanto la política de desarrollo urbano chilena o las recomendaciones de los paisajes urbanos históricos de UNESCO, entre otros, el patrimonio es un factor más dentro de un proceso de desarrollo integral, que otro paradigma, entender que se trata como del lastre de procesos desarrollistas, y es una cuestión que a nivel conceptual es muy profunda y que las categorías son capaces de abordarla. Además de otros temas mucho más concretos, como lo que el Consejo adolece en cuanto a la institución de los tiempos de respuesta, a quien no tiene procedimientos, por ejemplo, lo que decía también Fernando, el Consejo Monumento, ustedes saben, por precariedad institucional y por otros temas, no maneja tiempos de respuesta razonables, incluso llegándose a, no sé, intervenciones de una zona típica en Iquique, que tenía que poner un techito para el auto, que se puede demorar dos años en ser aprobada, y eso también desincentiva el buen manejo de esos territorios. A nivel de las protecciones, yo también he mencionado la típica y pintoresca, la zona típica también ha cumplido un ciclo, nos parece una categoría que ha sido bien importante, pero para que ustedes hagan una idea, está regulada solo en dos artículos de la ley, el 29 y el 30 de la Ley de Monumentos, y es una categoría que hasta la dictación del reglamento, que fue el 2015, estaba siempre subordinada a la existencia de un monumento histórico, o sea, esto se pensó bajo un paradigma de los 70, donde la zona típica era una manera de proteger el entorno de un monumento histórico, de una visión edilicia, o bien de sitio arqueológico, pero la visión autónoma, digamos, de un contexto barrial cada vez más amplio, que en sí mismo tiene atributos y valores, no estaba contemplada en esta legislación. Además, la idea de lo típico y lo pintoresco está muy ligada a una visión más pictórica, propia del pintoresquismo inglés del siglo XIX, vista desde el turista, o sea, alguien que llega a un lugar y mira el tema como desde afuera y encuentra que algo tiene una cierta naturaleza de lo típico, pero las visiones ancladas a las formas de vida, que tienen mucho que ver con norma urbana, pasan por el lado, no tienen nada que ver con cómo protege patrimonio hoy día el país en base a estas categorías. ¿Qué consecuencias tiene eso? Voy a hacer alguna imagen para que no sea tan aburrido. Años 71, las primeras categorías de protección, este pueblo latirana, ustedes pueden ver aquí cómo gradualmente nosotros hemos ido protegiendo áreas cada vez más vastas en el país, pero con la misma categoría. Y llegando al punto, esta de acá, este del entorno de las salitreras, Humberton y Santa Laura que están por ahí, estas 2.200 hectáreas son también zona típica, o sea, estamos tratando de manejar paisajes culturales relictos, de la misma manera que tratamos áreas urbanas pequeñas o digamos con atributos arquitectónicos bastante consolidados. Y aquí vemos una comparación de la superficie en ciertas zonas. Y acá hay una discusión que es bien interesante. La lógica del paisaje versus la zona no necesariamente tiene que ver con un tema de superficie, sino que con la naturaleza propia del bien. Y ahí podemos después conversar un poquito en relación a eso. Nosotros para estas categorías lo que estamos haciendo además es recoger muchos insumos y debates que han sido de larga data en el Estado, en el país. Y uno que nos ha parecido importante es todo lo que ha montado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, concretamente las recomendaciones que emanan en el gobierno anterior, en la implementación de la política de desarrollo urbano con el Grupo de Trabajo en Patrimonio que define que la Ley de Patrimonio podría incorporar a una Ley de Patrimonio en Chile niveles diferenciados de protección para los bienes territoriales. Inmuebles, zonas y paisajes. Nosotros a esos tres le hemos incorporado los bienes muebles como una manera de incorporar también las colecciones en la protección de patrimonio en Chile. Para que se hagan una idea en términos de la categoría de lo que se está planteando aquí, estamos transitando desde la categoría genérica de los monumentos nacionales a una categoría genérica de bienes de interés cultural. Igual que los tiene Colombia, igual que los tiene España. De esas categorías genéricas, algunos son protegidos por el simple Ministerio de la Ley, los arqueológicos y los monumentos públicos, y otros están sometidos a procesos de declaratoria vía expediente. De los que tienen expediente, hay unos que son los sitios de memoria, que se incorporan como categoría nueva. Hoy día los sitios de memoria tenemos protegidos en Chile, pero colgados desde la categoría de monumento histórico y otras del monumento público. Bueno, ahora hay una categoría propia para sitios de memoria. Y también los bienes de interés cultural en categoría mueble, inmueble, zona y paisaje. Podría redundar más en esto, pero en realidad los muebles uno puede decir son acervos patrimoniales, son colecciones, son documentos, etc. Y también bienes muebles que se pueden mover. En los inmuebles no solamente estamos hablando de edificios como bajo un paradigma colonial o digamos republicano francesado o eso, sino que se está incorporando acá patrimonio industrial, patrimonio moderno, parques históricos, un poco lo que hay en cartas internacionales, por lo pronto la de Florencia que habla de este tipo de dimensiones, eso se incorpora. Sitios históricos, o sea, sitios donde ha ocurrido algún evento pero que no tiene ninguna especie de punto singular a reconocer. Y también sitios que pueden tener importancia, por ejemplo, para cultura indígena. No sé, un sitio donde se realizan guilletubes o algo así. Zona de interés cultural, bastante similar, uno podría decir a lo que fue la zona típica, pero con un foco mucho más anclado en aspectos normativos que deben ser armonizados con la protección. Y paisaje de interés cultural, muy en la línea de los paisajes culturales en la definición internacional. Y aquí algunos ejemplos que los pasaré también rápido. Bienes muebles que hoy día están protegidos, bienes inmuebles, acá puntualmente una escuela de patrimonio moderno en Tocopilla. Zonas, este caso tenemos abajo Yungay, Brasil y arriba La Serena. El caso de La Serena es interesante para tocar este punto. Muchos de los que conocemos La Serena podrán saber que la intervención es nueva de La Serena se aprueban básicamente por dimensiones estilísticas. Mira, esto es neocolonial o no es neocolonial. Cuando en realidad la discusión acá es mucho más compleja porque se están instalando permanentemente tiendas de departamento que hacen ocupación del 100% del suelo, que tienen clima artificial, no sé qué, y la fachada es una fachada de cartón-piedra neocolonial que atrás tiene puras cajas de zapatos. Entonces al final lo que nosotros queríamos proteger como dimensión patrimonial de un entorno lo estamos caricaturizando en una especie de far west que es muy lamentable en el caso de La Serena como en otros lados eso ha ocurrido harto. Caso del plano La Serena, 170 hectáreas aprox de protección urbana sin tratamiento específico de un área respecto a otra sin coordinación con el plan regular comunal y también los paisajes interés cultural, en este caso el entorno de la salitrera sitio UNESCO protegido con esas 2.000 hectáreas que les comentaba. Pero también en caso de paisajes culturales hay muchos otros ejemplos en Chile que podrían aparecer para que veamos el descalce Chile tiene protegidos 16 templos de la Escuela Chilota como sitio de patrimonio mundial 16 de la iglesita y están protegidos como monumento histórico a las puras iglesias ni siquiera se protegieron los entornos originalmente. ¿Qué tipo de dinámica suscita eso en el tiempo? Bueno, el Mall de Castro. O sea, no pudimos prever por las mismas categorías de protección ni articulación en los reguladores que quizás construir un mall cuatro cuadras más allá podía afectar el valor universal del bien porque nuestro paradigma cuando lo protegimos era un paradigma monumental, histórico de ese templo. Y en realidad vean la foto de arriba Chiloé tiene mucho más que ver con las definiciones clásicas de paisaje cultural que con una cuestión que son solamente las iglesitas y desarrolladas de cualquier otra dimensión. Podríamos decir la iglesia del altiplano lo mismo la distancia magallánica lo mismo en muchos casos en Chile que podrían caer lo mismo sitios de memoria como categoría propia también en este caso es una categoría que va a contar con un decreto con firma de dos ministerios cultura, arte y patrimonio justicia y derechos humanos. Elementos conmemorativos en el espacio público en el caso de los monumentos públicos cuya categoría se mantiene lo que sí hacemos es cambiar completamente el articulado que estaba escrito desde el año 25 que ha sido referencia a que los monumentos públicos eran placas, obeliscos pirámides eso salía tal cual en la ley hasta hoy día y se está cambiando por una dimensión más contemporánea que incluso incorpora el arte urbano con fines conmemorativos lo cual abre una ventana a la protección de un bien cultural que está súper desprotegido en el urbano y no estamos tocando la categoría de monumento arqueológico y paleontológico en la ley lo que estamos haciendo es modificar la vía reglamento con una mesa de trabajo con la sociedad chilena de arqueología el colegio de arqueólogos asociación chilena de paleontología asociación chilena de antropología biológica y por qué lo estamos haciendo así se podrá discutir me interesa discutirlo pero porque la protección arqueológica y paleontológica en Chile es tan robusta no es obvio que sea en propiedad del Estado todos los bienes estén protegidos por el simple ministerio de la ley que todo lo que queremos perfeccionar en base a esas categorías por lo pronto la mejor coordinación con la ley de base al medioambiente entre otras cosas se puede abordar por la vía o gran parte de eso se puede abordar por la vía reglamentaria y no necesariamente abriendo este flanco en el Congreso esto es un punto que yo creo que es interesante también discutir pero a nivel de estrategia legislativa es lo que se está planteando y en paralelo estamos haciendo un cambio al reglamento de arqueología bastante consensuado con los diferentes gremios asociados y además sometiendo la consulta a los ministerios sectoriales que tienen incidencia en esta materia paleontología para el patrimonio inmaterial se incorpora un título completo eso significa que hay un título con varios ciertos artículos de la ley que incorpora a nivel de definiciones bastante el parámetro el paradigma de UNESCO pero además todos los procedimientos de protección o sea en el caso del patrimonio inmaterial no opera como opera para los bienes las otras categorías sino que es la propia comunidad la que tiene que solicitarle a la institucionalidad su inscripción en los registros en los inventarios y el comienzo de todos los procesos de participación y ahí tenemos como ustedes bien conocen las prácticas los saberes los oficios la lengua ciertos ritos etcétera y aquí hay varios ejemplos ciertos señor Los Chinos en Coasimo Carpiterías de Rivera entre muchos otros en relación a los temas de financiamiento y gestión lo han dicho también muy bien antes que lo que estoy presentando yo en el caso del patrimonio cultural desde las primeras cartas internacionales se establece que el bien público prima por sobre el bien individual eso es una definición como doctrinaria internacional de la carta de Atena a la edad del 30 lo recogen los instrumentos internacionales y aquí el problema es establecer mecanismos de compensación e incentivo capaces de pasar de esta protección legalista a una efectiva ¿qué diferencia hacemos nosotros entre lo legalista? lo legal obviamente que es clave para proteger un bien tiene que haber un acto administrativo que decreta y proteja pero nosotros no hemos acostumbrado a celebrar las gestiones en base a cuántas declaratorias sacaste pero no en base a cuánto patrimonio realmente pudiste manejar entonces nos llenamos de decretos a veces ni siquiera respondemos los decretos que tenemos en cola como decía antes desde el 35 ahora pero no tenemos ni una herramienta o no ni una tenemos herramientas insuficientes de financiamiento de gestión para poder pasar a esa protección efectiva y aquí se plantean varios mecanismos uno tiene que ver con las compensaciones otro con los incentivos hay temas de fondos y hay temas de subsidios a nivel de compensaciones lo que se hace es extender la extensión del impuesto territorial a los actuales monumentos históricos o la categoría que lo sucede que tengan fines comerciales hasta en un 50% para que ustedes muchos probablemente lo sepan pero los monumentos históricos en Chile hoy día no pagan contribuciones a medida que no tengan fines comerciales por lo tanto si un monumento histórico pone un cafecito o vende una artesanía o que se yo empieza a boletear tiene que pagar el 100% de las contribuciones la lógica aquí es sumar a los bienes que tienen que tienen fines comerciales que te dan boletas y tienen patente comercial así como los museos privados los museos adscritos a nuestra red de museos públicos y en un 50% esto tiene un impacto sobre el fondo común municipal más o menos de 2.100 millones eso es como el impacto que tiene que es el equivalente al actual fondo del patrimonio sobre un universo de 330 inmuebles en todo Chile y acá hay algunos casos que podrían en la situación actual ¿cierto? porque vivían la fábrica de paño de Tomé está cerrada que podrían someterse a ese beneficio que ayuda a compensar no es suficiente intención ayuda a compensar y acá hay otros casos frigorífico Boris por ejemplo que también fue transformado en Aysén y qué sé yo luego hay otra medida que tiene que ver con el uso de la franquicia de la ley de donaciones culturales para y esto es me parece que es una medida robusta que propone la ley que va a ser aplicable a todos los inmuebles de interés cultural o monumentos históricos esta es la categoría que lo sucede a los inmuebles patrimoniales ubicados en las zonas a los museos privados pero también a todos los bienes patrimoniales protegidos por la ley general de urbanismo y construcción a la cual ha sido referencia Fernando Ante o sea se está estableciendo un beneficio tanto a los bienes de la ley de patrimonio como a los bienes situados en los planes reguladores comunales ICH ZCH por su acrónimo de inmueble de conservación histórica zona de conservación histórica el mecanismo ahí es que cada está dividido entre primera categoría y segunda categoría o global complementario para las que son empresas es poder establecer como gasto necesario para producir la renta la conservación de estos bienes patrimoniales declarados protegidos por un tope máximo de su de su carga tributaria imponible que en este caso es del 1,6% y que incluso puede aplicar sobre bienes patrimoniales de la empresa que no son sobre los cuales realiza la faena o sea tú puedes tener que la empresa dueña de la fábrica de paños tal o digamos de caro o si me da lo mismo de cualquier cosa es dueña de un inmueble patrimonial puede recuperar ese inmueble patrimonial y hacer pasar ese gasto directamente aunque la faena no se dé ahí mismo eso nos parece un tema bastante potente pero además para todos los propietarios de bienes patrimoniales se contempla un beneficio con tope máximo que es la misma ley de donaciones culturales de 320 UTM eso hoy día son como 15 millones 400 algo así al año que se puedan invertir para conservar para mejorar ese inmueble y que el próximo año el ciclo tributario se se devuelve o no se descuenta de la declaración de renta y el procedimiento es se obtiene el permiso del órgano competente en el caso del ICH ZCH la seremia en el caso de las otras intervenciones en el consejo regional de patrimonio se recibe la obra una vez ejecutada se entrega un certificado de recepción y se informa al comité de donaciones culturales para que se haga efectivo el beneficio tributario ¿qué significa eso? que no se somete a consulta al comité de donaciones culturales se informa al comité de donaciones culturales la pertinencia está en los otros órganos y eso son un monto de 320 UTM anuales o sea se puede repetir todos los años ese beneficio además bueno esto lo acabo de explicar primera categoría segunda categoría es lo mismo que dije y se contempla también algunas modificaciones a la ley de donaciones culturales que son para incorporar los objetos los bienes muebles las colecciones como posibles beneficiarios eso para poder donar a una colección o una recuperación de archivos por ejemplo se incorpora al servicio nacional del patrimonio como beneficiario para poder donarle directo al fondo el patrimonio cultural esta es una medida que es bastante digamos innovadora tiene que ver con recurso privado para patrimonio y es que tú además de poder donarle a un inmueble particular a un bien patrimonial como lo que pasó en el museo precolombino la escondida le dona precolombino para construir la gran sala super bien eso se mantiene obviamente pero se incorpora una posibilidad que es que tú puedas donarle directo al fondo del patrimonio que tiene sus líneas de concursabilidad a nivel regional y a nivel nacional para que sea ese jurado el que después pueda distribuir los recursos donados al fondo y la materia específica en cómo se calibra ese estímulo digamos la donación se va a ver por la vía reglamentaria que también Roberto va a tratar temas reglamentarios ahora en un momento y también se establece y esto es un poco más declarativo porque el instrumento no se diseña pero cuando no haya subante cuando haya un bien patrimonial que ya no paga contribuciones y que no haya recursos para poder invertir al mejoramiento y tampoco puede acceder al fondo bueno se establecerán mecanismos de subsidio que puedan también apuntar a cosas distintas a lo que hacen los subsidios hoy día los subsidios hoy día tienen otras limitaciones que tienen que ver con no sé vivienda cuadro mínimo vivienda otras cosas pero no hay un subsidio diseñado para la recuperación patrimonial que tenga foco por ejemplo en volver a incorporar familias o residentes en áreas patrimoniales valiosas pensémoslo en Yungay en La Serena o en Valparaíso o en Almendral o en Barrio Puerto tenemos áreas completamente despobladas sin mecanismos de subsidio específicos para poder inyectar más población en áreas patrimoniales con el contrasentido que muchas veces las áreas patrimoniales están en los centros de las ciudades cerca de muchos bienes y servicios y que no hay mecanismos para generar eso bueno se establecen al menos a nivel digamos general el mandato de generar subsidios en coordinación con el MIMBU para estos fines y el incremento del fondo que ya también lo comenté otras propuestas para que nos quede el tiempo quizás esté medio pasado no sé pero bastante rápido además de eso se establece la creación de un inventario del patrimonio cultural en Chile cosa que hoy día no existe inventario que nos va a permitir tener en un digamos repositorio público digital o sea de público acceso que siguen todos los bienes patrimoniales que existen en Chile tanto las manifestaciones inmateriales los registros de monumentos de los bienes culturales de todos los sitios arqueológicos que tengan registro por impacto ambiental o por investigaciones de fondos y todo lo que sea pero también y esto es bien importante de todas aquellas colecciones que puedan estar en manos digamos principalmente las que están en manos de privado arqueológica y paleontológica que siendo propiedad del Estado desde la ley del 70 hoy día no tenemos un inventario completo lo cual estimula el tráfico de bienes culturales porque tú te encuentras con un coleccionista que tiene una colección de arqueología no sé cuándo y te dice no sé esto yo lo heredé de mi abuelito de mi bisabuelo que él coleccionaba mucho en los años 50 pero quizás lo está comprando aguaqueros de hace dos años entonces hoy día tenemos una especie de área gris en eso y lo que se establece es unos protocolos de inscripción en este registro que una vez publicado el reglamento tendrá nosotros contemplamos cuatro años con disposiciones que no son coercitivas sino que vuelvan buscan saber y que tampoco tratan de blanquear colecciones sino que tratan de saber qué es lo que hay hoy día en el país estableciendo responsabilidades en la tenencia ligada a conservación integridad investigación disposiciones post-mortem y otras más que habrá que ver en ese mismo reglamento pero que además es un mandato digamos no un mandato pero es una de las disposiciones que nos exige la convención de tráfico ilícito de bienes culturales se tipifica el delito de tráfico de bienes culturales se aumentan las penas se aumentan las multas ligadas a este tipo de ilícito y acá obviamente ustedes pueden ver que esas materias no han funcionado para el caso como el de San Francisco Mostazal y otros varios y acá lo que estamos haciendo también es que creemos que es importante establecer diferenciación entre el daño entre la receptación entre los tipos de categoría que se afectan y cada una con su procedimiento de los montos asociados al daño estas son disposiciones más chicas pero igual como esta conversación iba a tener mucha presencia jurídica la quisimos poner que es que se va a notar en el considerador de raíces cuando tú tengas al margen o notas al margen cuando se inscribe un bien cosa que cuando tú lo puedas adquirir o la transacción se sepa que está sometido a un gravamen que hoy día no lo tiene y muchos echan mano a justificar eso mira yo nunca subo en realidad bueno esa es una cosa menor pero que es importante y también perfeccionar el mecanismo de compra de la primera opción de compra que tiene el estado para los monumentos históricos actuales que nunca se hace efectivo salvo excepciones como fue el caso del Palacio Pereira pero que la verdad es que casi nunca el estado hace uso de ese artículo 15 de la ley de monumento actual eso muchas gracias aplausos gracias MUCHO Gracias por ver el video.